Una vez que hemos terminado de organizar nuestro espacio de trabajo Puedo venir acá a ventana Acá dice espacio de trabajo Y voy a decir que quiero guardar este Guardar como nuevo espacio de trabajo Voy a guardar como nuevo espacio de trabajo Y me dice que nombre Voy a poner y se llame Yonei Y voy a decir aceptar Ahora entonces el espacio de trabajo netamente es Yonei Acá tenemos Por lo tanto Si yo cambio a color por ejemplo Mi espacio de trabajo ahora me lo está restableciendo A audio En todo caso vemos que ahora si Está totalmente diferente Acá tengo muchos más paneles y todo ello No está como yo quiero Entonces nuevamente hago clic en Yonei Y me lo pone nuevamente Como yo había organizado Entonces es muy muy cómodo realmente trabajar con ello Ahora vamos a ver para que sirve Cada uno de ellos E incluso antes de verlo Si yo estoy trabajando en el espacio Yonei Y sin querer esto de las herramientas Por ejemplo puedo llevarlo a otro lugar Acá por equivocación Y no sé por qué está así Entonces Vengo acá a la parte de ventana Y voy a decir acá espacio de trabajo Y voy a decir que quiero Reestablecer acá El diseño guardado Entonces Digo restablecer Nuevamente El espacio de Yonei Como lo he cambiado sin querer Entonces me lo ha restablecido Y me lo ha puesto como nuevo Como yo había configurado Entonces es muy fácil así trabajar Ahora vamos a ver para que sirve Cada uno de estos paneles De manera muy general Y en el transcurso De los videos Vamos a ver Para que sirve Muy muy específicamente Entonces vamos a ver Muy general Para comenzar a familiarizarnos Con el mismo Y no tener miedo A la gran cantidad De elementos que tenemos Muy bien Voy a utilizar En el panel izquierdo Acá dice Proyecto Los proyectos Generalmente hemos dicho Que todo lo que guardamos Acá Cuando lo guardemos En nuestra computadora Es un proyecto Que se va a guardar Entonces Este proyecto Tiene una extensión Propia nativa Como vemos acá Cuando vayamos A insertar Un nuevo recurso Para trabajar Se va a guardar Acá en proyecto Entonces En proyecto Vamos a ir acumulando Audios Videos Imágenes Recursos Animaciones Todo en este lugar De proyecto Por eso siempre Lo pongo a la izquierda Porque se ve acumulando Muchos de ellos Y inmediatamente Puedo utilizarlo Luego por ejemplo Acá he importado Dos videos Uno Dos Cuando hago doble clic Puedo tener Una previsualización En la parte de origen Acá Por eso utilizo El panel de origen Antes de insertar Generalmente La línea de tiempo Que es donde se trabaja Tenemos acá Que ver Que área del video Deseo importar Porque rara vez Importamos todo un video Si se puede importar Todo un video Completo Pero como Adobe Premiere Es para editar videos Entonces Por ejemplo Esto dura tres horas Este video No dudo mucho Que las tres horas Directamente lo vaya a poner Porque cuando Grabamos videos Siempre grabamos Por partes Entonces Podríamos tener 10, 20 grabaciones En la parte izquierda Y de cada una de ellas Vamos a elegir Que es lo que queremos Que tenga el resultado final Y el trabajo Propiamente Se hace En la línea De tiempo Entonces En la línea De tiempo Ya hemos visto En teorías Los fotogramas Por segundo En la línea De tiempo Tomando en cuenta Esos fotogramas Por ejemplo Si estoy trabajando 30 fotogramas Por segundo Entonces En un segundo Voy a tener 30 cuadros Y acá Si observamos Tenemos esas medidas Acá exactamente Cada uno de estos De estos puntitos Cada una de estas áreas Es un fotograma Entonces Cuando yo Vaya a insertar Acá Desde el origen Vamos a ver Como insertar Como editar Todo más adelante No nos preocupemos Todavía Entonces Cuando yo inserto No lo inserto Directamente Acá Al programa Donde va a salir Porque acá Es la previsualización De la línea De tiempo Significa que Todo lo que pongo En la línea De tiempo Es el resultado Final El resultado En limpio Entonces Si pongo acá En la línea De tiempo Un video Y luego Tengo que hacer Los efectos Cambiar toda La apariencia Todo ello Y en la parte De programa En el panel De programa Voy a ver Como está quedando El resultado Final De todas Las modificaciones Que voy a hacer En la línea De tiempo Entonces Se trabaja En la línea De tiempo Así nosotros Vamos a tener Control absoluto De cuánto está Durando este clip Cuánto tiempo Es En la parte Superior De la línea De tiempo Están los videos Y acá hay una línea Gruesa Que lo divide Y en la parte Inferior Están Todos estos Para el audio Entonces Estos son los canales De video Estos son los canales De audio En la parte derecha Tenemos la previsualización Los mismos Nos van a facilitar También el trabajo De ver Cómo está quedando Nuestro trabajo Entonces También Observamos Que tenemos Todos estos paneles Básicos Claro Que existen Muchos paneles Y nosotros Para saber Por ejemplo En el curso Vamos a utilizar Algunos otros paneles Vamos a ver Cómo se llama El panel Por ejemplo Acá Dice programa Entonces Si yo En este Software Si en Adobe Premiere No estoy encontrando Lo que es programa Por ejemplo Acá voy a cerrarlo Panel Muy bien Entonces veo Y no tengo programa No sé cómo activar programa No voy a tener nuevamente Que venir a todo esto Para parte de ensamblaje Buscar una edición Que me lo reorganice Y volver a reorganizar Todo Es mucho trabajo Entonces Si yo veo Que en el tutorial Estamos utilizando El panel De programa Entonces Yo no encuentro Acá El panel de programa Entonces Vengo a ventana Y activo Y busco Por su nombre Entonces va a estar Acá Proyecto Acá por ejemplo Progreso Y acá tengo Monitor de programa Hago clic Y otra vez Me aparece El panel de programa Por ejemplo Acá de proyecto Si yo cierro Panel de proyecto Entonces No está en este momento El panel de proyecto Vengo a ventana Y busco con el nombre Y acá está proyecto Entonces Simplemente Viendo el nombre Acá Proyecto Acá dice origen Acá dice programa Acá dice La secuencia Pero esta es la línea De tiempo como tal De esta secuencia De la secuencia Número 1 Entonces Cualquiera de esos paneles Voy a encontrar acá Y simplemente Haciendo clic Por ejemplo Si era el panel De historia Para saber Todas las acciones Que he hecho Anteriormente Vengo a ventana Y busco acá Historial Hago clic Y en este momento Se me acopla En cualquier lugar Yo lo puedo arrastrar Como tengo espacio aquí Voy a decir Que quiero a su lado Entonces Pongo a su lado Aquí Y ahora tenemos acá Historial Y proyecto Si este historial Quiero a la derecha Lo arrastro hacia la derecha Y lo suelto Entonces tengo acá Lo que sería El proyecto Y acá no está molestando Historial Porque está en una subpestaña Y acá tengo todas las acciones Que había hecho He sobrescrito He importado un clip He sobrescrito otro elemento He importado otro clip He creado una secuencia Y he abierto un nuevo Entonces En historial Acá Me aparece Todas las acciones Que he hecho Ahora a ver Lo utilizamos Porque cada acción Que hacemos Lo vamos probando Constantemente Y nunca retrocedemos Mucho Como en cualquier otro programa Incluso en Photoshop Muy bien Por eso Rara vez utilizo el panel Vengo acá Y lo voy a cerrar El panel Entonces tengo acá Ahora ya sabemos Tenemos los espacios de trabajo Y como podemos reorganizarlo Y para acá Para que sirve Cada uno de ellos Entonces Principalmente Vamos a trabajar Con estos cuatro paneles Uno, dos, tres, cuatro Y luego vamos a trabajar Con herramientas Y la parte De audio Acá Esto de audio Y esto de herramientas No son muy utilizados Pero momentáneamente Están ahí Para que después Podamos disponer De los mismos De los mismos